¡Hola fans de Black Blue! En este vídeo de lore que prometí la semana pasada en la que estuvimos hablando sobre Lars Magus, dejé para este vídeo hablar de las famosas Nox Nictores. ¡Así que empecemos! Las Nox Nictores son un grupo de armas que pudimos conocer desde el primer juego de la saga. Son 10 armas y a lo largo de 2 juegos pudimos terminar conociendo cada una de ellas, sus habilidades y sus portadores. Las Nox Nictores son la forma definitiva y más poderosa de Lars Magus y estuvieran hechos por la Bruja Nine como armas para derrotar la Bestia Negra. Nuestra Keida Nine utilizó almas humanas para crear las Nox y requiere tanto ser y tanta alta capacidad de usar Lars Magus que sus portadores tienen que ser altamente habilidosos con ese arte, no solo eso, sino que los efectos secundarios pueden llegar a ser muy duros. Las Nox tienen prácticamente conciencia propia, posiblemente por el uso de almas en su creación, y además de elegir a su portador más capaz, pueden sellar e incluso alterar las emociones de su portador, al estilo de sellar sentimientos que las Nox creen innecesarios para el combate o aumentar algunos otros, como por ejemplo la ida o la sed de sangre, todo dependiendo de la Nox en cuestión. La primera arma es Chaigan Takemikazuchi, es un satélite fuera del planeta que cuando se abre aparece un gigante con un poder destructivo sin igual, capaz de destruir ciudades enteras con el rayo que lanza por la boca, además de otra potencia de fuego como pudimos afrontar en el final de Crono Fantasma. Takemikazuchi tenía tanto poder destructivo que la propia Nine decidió partir su núcleo y con esa mitad creó las otras Nox Nictores. La segunda es Mugro Algesko Yukianesa, la katana de hielo que empuña a Jin en los juegos. Solo en poseer esta katana le da a su usuario el poder de cristalizar el agua del aire y crear todo tipo de técnicas. El propio Jin utiliza a Yukianesa con su estilo de combate y a Shotsu, lo que cualquier otro usuario la podría manipular de forma distinta, pero esto le convierte al heredero de los Kisaragis como su perfecto portador. Yukianesa y su poder son altamente fríos y por este motivo Jin viste con ropas térmicas. El efecto secundario de Stanox es muy peligroso, ya que Yukianesa está susurrando a su portador que asesine cualquier cosa, provocando así una locura asesina muy insana. Su portador en la Dark War fue Seven de los Diez Sabios, el cual seguramente usó esta arma de una forma muy distinta, pero que le sacaba provecho a su dominio de magia de agua. La tercera es mi querida Arcus Diabolus Volver, las pistolas del personaje favorito de este canal, no el vermillo. Este par de pistolas son capaces de convertirse en distintas armas de fuego. Volver es capaz de disparar en cualquier sitio del espacio, sin necesidad de trayectoria y provocando una explosión como vemos con el Optic Barrel de Noel. Si sumamos la alta capacidad de artes marciales y el entrenamiento marcial que ha tenido Noel, al igual que su capacidad de usar distintas armas de fuego y su alta capacidad nunca vista en Ars Magus, Noel es la usuaria perfecta para Volver. Esta Nox Nictores sella emociones como el odio, miedo y la ansiedad, lo que hace que su portador se centre solamente en el combate, pero con la posibilidad de que al sellarse estas emociones, el combatiente pueda llegar a ser imprudente en combate. Gracias a este efecto secundario, Noel fue capaz de hacer amigas, ya que puesto a que ella era una persona muy tímida, Volver le sellaba la ansiedad que le podía provocar el conocer gente. Si no hubiese sido portadora de esta arma, seguramente no hubiese sido amiga de Subaki Makoto. Obviamente también sirvió como sello de las emociones para que Noel no despertase como Mood 12, hasta que el odio que tenía dentro consiguió sobrepasar el sello de las Volver. La anterior portadora conocida es Three de los Diez Sabios, una anciana muy poderosa que usaba magia para manipular las Volver a distancia con manos mágicas e incrementar su distancia y poder ser mágicos. La cuarta es Deus Machina Nirvana, la marioneta de dos metros que vemos acompañando a Kar. Esta Nox se creó para proteger a Celica y al tener esta forma humanoide y personalidad como todas demás Nox, la propia Celica la consideraba una amiga. Entre sus habilidades ofensivas hay que añadir su armadura capaz de aguantar armas de fuego. Cuando terminó la guerra, Celica tuvo que separarse de Nirvana y Nine le sacó el núcleo. Muchos años después, Relius la recuperó y utilizó el alma de su hija Eida para reconstruir el núcleo de Nirvana. Desde ese entonces, Kar va con esta Nirvana con el alma y personalidad de su hermana, aunque sigue recordando todos los sucesos de Adar War. Esta Nox causa prácticamente una locura muy alta a su portador, aunque Celica nunca tuvo esos efectos secundarios, posiblemente porque Nirvana solamente sirvió pasivamente para defender, mientras que Kar la usa para combatir y posiblemente esta sed de sangre y venganza del chico es el alimento del poder de la Nox y a la vez de su efecto secundario adverso. La quinta es Mukro Somnio Musashi, las espadas gemelas especialmente diseñadas para Shubei y su forma de combate. Estas espadas pueden cortar cualquier cosa y Shubei ha sido su único portador desde que se crearon hasta la actualidad del juego. Se desconoce su efecto secundario y posiblemente ni lo tenga debido a que es una de las armas que Nine le quitó su núcleo al acabar la guerra. La sexta es Interfactum Malus Okami, la Odachi especialmente diseñada para Hakume y la que usó para darle el golpe de gracia a la Bestia Negra. Esta espada puede anular cualquier Ars Magos, tal como vemos en el juego cuando la usas para cortar cualquier proyectil. Al igual que el arma anterior, Nine le quitó el núcleo y también se desconoce su efecto secundario. La séptima es Arma de Vorae Muchorin, la vara que era de Trinity Glass Field y que en el juego la vemos en Platinum de Trinity. Esta Nox es capaz de crear cualquier objeto que se tenga en mente, incluso objetos que no se han visto nunca mediante elementos mágicos como vimos en el vídeo de los hermanos de Jubei. Al finalizar la guerra Trinity selló su alma en la vara justo cuando Telumi los traicionó. El efecto secundario de Muchorin es la pérdida de memoria. La octava es Geminus Anguillum Uroboros, la cadena que vimos por primera vez con Hazama. Esta arma actúa como un látigo cadena muy duro, capaz de atar cualquier víctima y morder con su cabeza de serpiente. Su habilidad principal es que puede afectar directamente a las emociones de las víctimas, incluso puede despertar recuerdos. Su efecto secundario es desconocido, posiblemente debido a la naturaleza del propio Telumi, el cual hablaremos en otro vídeo. La novena es Phoenix Retenjo y es el clavo gigante que lleva a Bang a sus espaldas, el cual su maestra Lady Tenjo le entregó a Bang sin explicarle su verdadera función. Retenjo apenas se puede usar en combate, tal como vemos en el juego si no es para usar su forma de clavo gigante. Su verdadera función es usarla para anular el flujo de share e incluso destruir las otras Nox que existen. Y para acabar, la décima que no la creó Nine, sino que fue Relius y fue bastante más tarde de la Dark War, es Lux Sanctus Murakumo, la cual para empuñarla se crearon Prime Fields con la intención de empuñar esta arma. Estas Prime Fields se conocen como Murakumo Units y vemos como Nu13 y Mu12 tienen cada una su propia versión de Murakumo, la cual es un traje de combate hecho de Hihirokane con ocho espadas flotantes en la espalda. Lambda 11 empuña una copia creada por la propia Kokonoe a partir de otros metales como el Titanio. Y no me puedo despedir sin contaros la última Nox Nictores de Nine, que salió al final de la saga, que es Corpus Sepulcro Requiem, un humanoide similar a Teka Mikazuchi y su creación fue para que este ser sustituyese a Dios cuando lo derrotasen. Ya entraremos en más detalles en otro futuro vídeo. Espero que os haya gustado esta explicación que ha sido un poco más larga de lo normal, así que hasta la semana que viene.